Encuentro frustrante la cantidad de veces que mi cerebro no me escucha, ni me obedece. Por ejemplo, cada vez que veo algo insignificante en la calle pienso, bro acabas de ver una planta, de seguro en un par de horas más te olvidarás de esa planta para siempre. Y sí, hay veces que se me olvida, y otras veces que me acuerdo hasta ahora. Todos pensamos cosas de vez en cuando, pero estoy seguro que todos, o una gran mayoría, supongo, espero que sí, tenemos pensamientos estúpidos. Y como muy recurrentes. Y hoy, les quiero compartir los míos. No me juzguen, yo no controlo mis pensamientos. Y tú tampoco, mira, por ejemplo, no pienses en un elefante. ¿Ves? Easy. Siempre me pregunto qué pasaría si colocáramos un neandertal, o sea, un humano de hace 40.000 años, en el medio de una ciudad. ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué sentiría? ¿Qué acciones tomaría? Yo creo que le tendría mucho miedo a los autos, micros, edificios, a las ventanas. Bueno, a esas quizás no, porque quizás no las ve y como que chocaría contra ellas. A los semáforos, a los puestos de luz, a los cables, a los pantalones. No sé, se volvería loco. Lo vería todo como hostil y peligroso. Se va a desesperar y escapará a algún bosque. Como a vivir su vida como la estaba viviendo antes, supongo. Y como que me da pena igual. Me hace darme cuenta que estamos como viviendo un tiempo súper difícil. Y creo hablar por todos cuando digo que nos gustaría que la vida fuera más simple. Quizás no a ese nivel, pero como sin tanto estrés. Pensamiento raro número dos. O sea, ni siquiera los enumere. ¿Por qué a tanta gente le gusta lo mismo? ¿Y acaso yo soy víctima de eso también? ¿Y si mis gustos fueran distintos a los populares? ¿Acaso estaría siendo víctima de algo más grande también? Por ejemplo, supongamos que descubriste una canción que te apareció aleatoriamente en YouTube o en Spotify. Le pegué al micrófono. Y resultó que la canción te gustó mucho. Buscas al artista y ¡guau! Te gustan más canciones de él. Y en consecuencia piensas ¡Qué genial que este artista tenga una fanbase tan pequeña! Debo ser de sus primeros fans. Luego pasa el tiempo y el artista empieza a ganar algo de reconocimiento. Sus números en redes sociales empiezan a subir. Sus reproducciones también. Pero eso es lo que tú crees. Porque a lo mejor ya estaba en una curva de crecimiento cuando tú lo descubriste. ¿Y acaso te gustó su música porque tú la encontraste? Haciéndole click a algún link. ¿O habrá sido el efecto de su crecimiento que accionó el algoritmo y te recomendó su canción? ¿Y si lo lleváramos a una escala más grande? ¿Por qué a la gente le gusta lo que le gusta? ¿Le gusta realmente lo que le gusta porque le gusta? ¿O habrán sido víctimas de algún algoritmo? ¿Acaso yo elijo lo que me gusta también? ¿O también estoy siendo víctima de una manipulación hecha por mi cerebro con algunos químicos? Para pensar, señores... Otro pensamiento que me aparece cada vez que no me quiero acordar de algo Es cuando estaba en el colegio Como en sexto o séptimo básico puede ser Y por alguna razón íbamos a ver una película Llevaron la tele de 70 metros cúbicos Y llegó el momento de elegir Uno de mis compañeros propuso una y no sé por qué Todos accedimos a verla Y era la peor película que pude haber visto jamás No me acuerdo mucho de la trama Pero recuerdo que gran parte de las escenas Era en un juicio Donde el protagonista y otros personajes Hablaban una y otra y otra y otra vez Y obviamente que nos íbamos a aburrir Porque éramos niños Con una capacidad de retención de dos segundos Y estuvimos aburridos todo ese tiempo En ese momento recuerdo haberme dicho a mí mismo Man, esta es la peor película que he visto No la quiero recordar nunca más Y aquí estoy Contándoles la historia Porque parece que pensar En no recordar Es una pésima idea Y el último pensamiento que les quiero compartir Es ¿Por qué? ¿Por qué la gente odia? ¿Por qué se le dará tanta atención a lo malo? ¿Por qué hay gente que gasta tanto tiempo En lo malo? A veces leo comentarios súper extensos De odio hacia alguna persona Hacia algún famoso Algún youtuber, streamer Y le juro que no entiendo No es más fácil ser consciente De que puedes Mover el mouse Y cerrar la ventana De que возмож D De que era tan simple